muy buenas seguimos con los juegos cortos este solo está en inglés así que intentaré traducirlo lo mejor que pueda en cuanto a la historia una joven se despierta en un viejo molino de agua en mitad de la noche y no recuerda nada vamos con a night at the watermill y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita un saludo ¿Dónde estoy? ¿Qué? No puedo recordar. Mi cabeza. Mi cabeza está ardiendo. Y misiones también. ¿Debería saber dónde estoy? No debería saber dónde estoy. ¿Qué ha ocurrido? ¿Y quién soy? ¿Cuál es mi nombre? ¿Quién soy? ¿Y qué aspecto tengo? No, no tengo memoria. ¿Quién soy? ¿Qué es este lugar? Huele a humedad de la lluvia y a madera antigua y agua. Está oscuro. Una puerta. Tengo que salir de aquí. Obviamente está cerrada. Cerrada. Con un candado de combinación. Estoy encerrada aquí. Alguien me drogó y me hizo perder la memoria. Me siento enferma. Estoy en peligro. Debo encontrar otra salida. Quizá entonces mi memoria vuelva. Vale. Puedo abrir y cerrar el inventario con ese botón. La interrogante resalta todos los objetos que puedo interactuar. Puedo inspeccionar objetos en el inventario con el icono del ojo. Y aparece cuando pongo el ratón por encima. O sea, esto es para activar o desactivar el inventario. Y esto resalta todos los objetos que puedo interactuar con él. Las escaleras están parcialmente destruidas. No puedo subir. No me atrevo a subir. Un encendedor. Vale. No sé para qué puede servir, pero me lo llevo. Se lleva el encendedor. Un teléfono mojado. No es mío. O sí. Desafortunadamente. No conozco el pin. Está mojado. Y huele mucho a humo de cigarrillos. Lo dejaré. Por ahora lo dejaré. Vale. Entonces seguramente el teléfono este puede ser de la persona que nos dejó aquí. Supuestamente nos ha drogado y nos ha dejado aquí. Igual que los cigarrillos. También serán de la misma persona. Estos cigarrillos. Yo no fumo, creo. Parece que está nuevo y un poco húmedo. Qué extraño. Pero no se lo lleva. Sangre. Parece sangre. Parece sangre. Es mi sangre. No estoy herida, creo. Vale. Una chaqueta de... Blanca. O es una... O es una... Ay, ¿cómo se dice esto? Una... Ay, no me acuerdo cuál es la palabra en español. Bueno, pero es lo que llevan los médicos. Una bata. Una bata de médico. Es extraño. No parece tan viejo como el resto de las cosas que hay por aquí. Está mojada. Ha estado fuera hace poco. Una jarra. Es una jarra vieja de metal. Vale. Está llena de polvo y también de tela de araña. Es una caja de madera. Llena de suciedad. Es una caja de madera antigua. Quizás se usara para guardar cosas. Vale, me la llevo. Ruedas. Ruedas. Sucias. Quizás Will Barrow. ¿Qué significa eso? A ver. Garretilla. Quizás de una garretilla o algo. Se la lleva. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Una barra de hierro. Una barra de hierro pesada. Me la voy a llevar. Quizás puedo usarla para algo. Bien. Parece que estamos en medio de la noche. Y ahí fuera hay una tormenta. Me pregunto qué hora es. Alguien ha usado estas cajas para construir algún tipo de barricada. No puedo pasar. Hay que ver una manera de pasar. Vale. Antes ha dicho... Ah, se pueden combinar. 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 Antes ha dicho que la caja... La caja no. Esto que... Estas ruedas eran de una carretilla. ¿Puedo construir una carretilla? Quizás pueda conectar estas ruedas a la caja. Pero no se quedarían en el lugar. Sí, pero... Tampoco. Podría poner las ruedas al final de la barra. Pero se quedarían atascadas. Vale. Entonces la barra primero. Tengo que hacer algo antes. Sí, la barra primero. Vale. He puesto la barra de hierro en los agujeros que están en la caja. Y ahora sí, las ruedas, ¿no? Vale. No es súper estable. Pero he creado una especie de carretilla. Y la carretilla es para sacar las cajas. Sí. Puedo usarla para mover las cajas. Ahora puedo pasar. Vamos a ver qué hay por ahí. La ventana. Algo viene a por mí. Tengo que correr. Viejos libros. Faltan páginas de los libros. Vale. Alguien ha quemado los libros. Yo no haría nada como esto. Vale. Un farol. Rasties, que la palabra en español sería oxidado, eso. Un farol oxidado. Dentro hay una vela. Pero no está encendida. Vale. Puedo usar... Ahí está. Un solo encendedor para encender la linterna o el candil este. Vale. ¿Qué más tengo por aquí? Unas tablas. Algunas tablas viejas. No sé para qué usarlas. Fuego. ¿Alguien hizo un fuego? Hay hollín por todas partes. Todavía está caliente. Y el aire huele a fuego también. Alguien ha quemado algo recientemente. ¿Por qué? Las hojas del libro, ¿verdad? Sal de aquí o te mataré. ¿Quién ha escrito esto? Fue la persona que me encerró aquí. Quiere matarme. Si me encuentra, me matará. Tengo que salir de aquí. Vale. Una vieja cuerda. La superficie parece rara. Pincha. Y me haré daño en las manos. Así que necesitaré algo para llevarme la cuerda. Porque pincha. Y este es el molino. Una piedra enorme, redonda. Está llena de polvo. Está sucia. Vale. Y se usaba para... A ver, grinder es... Sí. Monea moladora, pero para moler. Sirve para moler la piedra. Esta es una palanca. Un tipo de palanca. Forma parte del molino. No sé para qué sirve. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿La ventana otra vez? Sí, está lloviendo afuera. Espera, espera, espera. Es que me he dejado... Vale, es para defenderse. Bueno, voy a... Una especie de atizador. Atizador roto. Así no llego. ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de atizador o algo? No parece que pueda usarlo. Quizá como arma. Debería llevármelo como arma en caso de que tenga que luchar contra alguien. Pues sí, sería lo más lógico. Dice, no, soy pacifista. Dejaré el arma aquí. O debo defenderme. Vale, el extremo está roto. Y parece que no sirve para nada. Puedo usarlo como arma. Pero espero que no tenga que usarlo. Parece que nada más. Bueno, si es un atizador, se podría usar para mover el fuego. Dice que no puede... Que no puede usarlo para nada especial. Quizá solo como arma, nada más. Hay otra puerta. Tengo que abrirla. Y rápido. Antes de que me atrape. A ver. Vale, es una puerta cerrada con una barrera. Con un trozo de madera. Ya lo vemos. Raro. Vale, esto es extraño. La parte delantera. No, el suelo delante de la puerta está húmedo. Vale. Quizá puedo abrir la puerta si puedo quitar de ahí la barra y correr. Pero pesa mucho, ¿verdad? No. La barra está atascada. Y no puedo abrir la puerta. Maldita sea. ¿Qué puedo hacer? Necesito abrir la puerta de alguna manera. Contenedor de plástico. Está vacío. Y le falta la tapa. La tapa no, el... Sí, la tapa. Le falta la tapa. Está mojada. Vale. Parece... Parece que llevaba droga. Dosis recomendaria. Una píldora cada ocho horas. Prescrita por... Leonor Han. Soy yo. ¿Quién es? No sabe si es ella. ¿Quién es Leonor? Debería significar algo para mí. Vale. ¿Y este bote? ¿Por qué este bote me parece familiar? Vale. Está recordando. Está empezando a recordar. Un trozo de tela. Vale. Parece... Que hay algunas manchas o no. Unas manchas mojadas. Como pisadas. Y pisadas mojadas ahí. Sigue recordando. Estas son las cajas que moví antes, ¿verdad? Cajas y más cajas. Hay algo especial. ¿Qué es? Una rata. Hay una rata por ahí. ¿Qué más? Una silueta... Una mancha. Hay una mancha oscura. Qué sangre, seguro. Y este está muerto. Hay algo, pero casi no lo puedo ver. Necesito más luz. Venga, vamos a usar el farol. Ahora puedo ver un poco más. Este tiene que ser el que vimos antes con las píldoras, ¿no? El doctor, mira. Es doctor, es médico. ¿Quién es? Está muerto. ¿Quién te ha visto? Se queda ahí. No dice nada más. Fotos. ¿Qué son estas fotos? ¿Y por qué tiene esa...? Bueno, se iba a hacer algún tipo de operación. ¿Por qué tiene esa cuadrícula? ¿Y quién es esa? Es ella. ¿Pueden ser fotos de mí? Bueno, tiene ahí delante un espejo. ¿Y por qué este hombre tenía esta foto? Hay algo más. Otra foto. Con un texto. ¿Qué dice? Doctor Mendelssohn y doctor Bormenza. En el Congreso Anual de Cirugía Psicoterapéutica. Los dos especialistas. Parece que tiene más de 10 años de cooperación en sus campos de estudio. No entiendo nada. Debería conocer a estos hombres. Vale, tenemos... Antes de volver otra vez a aquí. Tenemos un espejo. Ella podría mirarse al espejo. Espejo antiguo. Vale, podría mirarme en el espejo, pero el espejo está sucio. Entonces, si usamos... Esto para limpiar... Puedo limpiar el espejo. Ahora me puedo ver. Ah, tiene cirugía. Le han hecho una cirugía. ¿Qué es esto? ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? Eh... Hice una cicatriz. ¿Me han hecho daño o algo así? Oh... Vale. Se está poniendo enferma. Se está poniendo mal. Viendo eso se está poniendo... Se está asustando. ¿Qué le han hecho? No... No recuerda nada. A lo mejor hay una explicación para todo esto. Vale. Parece que estoy mojada. No sabe si es por sudor... O por la lluvia. Vistiendo frío. Vale. Y... Está vestida demasiado ligera o demasiado poco abrigada para el frío que hace. O quizá me han quitado la ropa. No lo sé. Todo no tiene sentido. Nada tiene sentido aquí. Vamos a ver las manos. Mis muñecas son... No, esto no lo entiendo. Vale. Tengo las muñecas magulladas. Como contusiones. ¿De dónde... Cómo me he hecho estas... Estas... Estas contusiones. Parecen recientes. Pero parece que he tenido algo ahí durante mucho tiempo. A lo mejor estaba atada durante mucho tiempo. He estado... Capturada. No recuerdo nada. No puedo recordar. Y las piernas... Y las piernas... Lo mismo. Tiene... Contusiones y tiene arañazos por todas las piernas. Pero nada muy malo. Creo. Y parece relativamente reciente. Esto es hierba. He estado fuera hace poco. Sí. Debo haber estado fuera. Vale. Y también tiene... Las contusiones estas las tienen los tobillos. Igual que las muñecas. O sea. Ha estado atada... De muñecas y de los pies. Todo está borroso. No se acuerda de nada. Empieza a recordar, pero no se acuerda de nada. Vale. Una sierra. Pero no está afilada. Quizá podría ayudarme con... Sí. Con la barra que está en la puerta. O con algo. No está afilada. Quizás pueda usar... La... La piedra para afilar. Ahora sí. Está afilada. Vale. Puedo usar... Algo más. Algo que se me olvida. Vale. Parece que lleva... La escalera lleva al piso superior. Pero no puedo llegar. No puedo llegar. A ver. Puedo usar... Necesito... La cuerda seguramente. Y cortar esto. Lo que he hecho es cortar el extremo de la palanca y se la ha llevado. ¿Y si lo puedo combinar con esto? No. Ah, es que hay otra cosa. Hay un trozo de... De cristal. Vale. Dice que parece... Que no hay nada alrededor que parezca que esté roto. O sea que... Y no está sucio. Porque está aquí. Se ha usado para algo hace poco. Parece que cerca hay unos hilos. Muy finos. Como de... De ropa. Pues... No sé dónde estarán esos hilos. Pero no se lo va a llevar. Y dice lo mismo otra vez. Vale. Vale. Voy a intentar cortar... ...algo más. Bueno. Me falta mirar... Mirar el... ...el cadáver. Pierna. Tiene una herida. Este... Ah, vale. Este es... De aquí salieron las manchas... De sangre que hay en la... En el suelo. En el otro lado. O sea que el vino... De la puerta... Que vimos al principio. Doctor Mendelssohn... O algo así. Vale. Y en... Y debajo... En pequeñito pone... Jefe de... Psiquiatría. O algo así. El resto no se lee. Alguien le ha golpeado en la cabeza... Pansante fuerte. Y con un objeto... Afilado. No, desafilado. Alguien con mucha fuerza. Quizá la persona que me hizo esto. Vale. Puede ser. Y hay un número. Hay alguien escrito en su muñeca. Una combinación numérica. Quizá la combinación de la puerta. Me encerró él. No puedo recordar la combinación así. Porque tiene... Vale. Tiene la cabeza... Como le duele la cabeza... No puede recordar la combinación. Entonces puede ser... Que necesite escribir la combinación. Vale. En serio que no puedes recordar un número de tres cifras... De aquí a... Hasta aquí. Esta será la chaqueta... La... La bata de médico... Del doctor. Seguramente. Voy a encender... Quizá lo puedo encender... Pero ¿cómo? 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 Lo mismo. Faltan... Yo lo que quería era quitar... Vale. Ya no lo está diciendo. Me está diciendo que alguien quemó las páginas de los libros... Pero a ella no le gusta hacer eso. Así que no lo va a hacer. Básicamente nos está diciendo... Yo no voy a arrancar páginas... Para encender un fuego. Vale. Dice que con la ceniza... Ha hecho un lápiz. Ahora sí. Pero ¿dónde voy a escribir? Vale. Podría funcionar. Puedo escribir la combinación. Pero necesito un papel. Podría escribirlas, por ejemplo, aquí. No. No. No lo va a hacer. Esto es lo mismo de antes. Vale. Necesito un trozo... Necesito un trozo de papel o algo. ¿Para qué quiero cerrar las tablas? Pues para ver lo que hay detrás. Yo qué sé. Necesito un trozo de papel. Vale. ¿Por qué querría escribir ahí? Como pincha la cuerda, pues no se lo quiere llevar. Necesito algo. Algo para poder llevarme la cuerda. De alguna manera. Vale. Son... Bordes... Sucios. Llenos de... ¿De qué? Bueno. Bordes sucios, dice. Parece que aquí había alguna... Taja. Y alguien las ha movido. Alguien, aparentemente, con mucha fuerza. Si solo podía recordar qué ha pasado. Pues no sé qué más hacer. Vale. Lo único que se me ocurre... Es que de alguna manera... Pueda llegar a la escalera. Bueno, esto no lo he hecho, ¿verdad? Vale. Voy a intentarlo. A ver. Ah, viene alguien. ¿Quién está? A ver. No sé lo que significa eso. Abriendo la puerta rápidamente o algo así. No sé. Está fuera. Si cierro la puerta, lo escuchará. No puedo hacerlo. Vale. Lo que dice es que... Debería abrir la otra puerta para no hacer ruido y salir por la otra. Por la combinación. Combinación. Pero la otra tiene combinación. Vale. Sé que la combinación está aquí. Solo tengo que escribirla. Necesito algo para escribir. Y es lo único que me queda, ¿no? Vale. Vale. las escaleras ya están suficientemente dañadas y no necesito cortarlas no sé qué hacer y no quiero no quiere quemar la cuerda pues nada no sé no sé qué hacer una jeringuilla no lo había visto recuerdo algo una jeringuilla fue este fue el que le inyectó seguramente lo que había dentro de este bote no sé puedo romper el cristal tampoco se lleva la jeringuilla de alguna manera se la lleva qué más me voy a mirar aquí a ver si hay algo que me falta no lo he visto todo y aquí también lo he visto todo ah podría escribirlo en la parte de atrás de una de estas fotos vale vale mira mejor no no quiero quedarme con la foto vaya hombre pues no y si sigue con estas tonterías merece que la maten no quiero hacer esto no quiero hacer lo otro no quiero usar las hojas de los libros para hacer fuego no quiero escribir detrás de las fotos venga hombre ah mira vale una página del libro podría usarlo para escribir mira me faltaba esto entonces si me voy aquí vale combino el lápiz y el papel y esto escribe la combinación de números de alguna manera está conectada conmigo y ya tengo el código no dos siete seis uno ahora qué pasa vale el texto del suelo la amenaza del suelo de alguna manera esta escritura me parece familiar podría ser mía o sea va a ser ella la asesina al final ella ha matado al médico pero eso no tiene sentido va a ser ella la asesina ya verás que ella ha estado en un hospital psiquiátrico a ver el código vale vamos a intentar la combinación que fue ese ruido algo se ha roto necesito salir de aquí rápido por eso ha estado atada ella ha estado atada en el psiquiátrico ya verás porque es peligrosa vale para no te vayas y este hace unos minutos en la parte exterior doctor mendelsson este es el cadáver el muerto que hemos visto antes y este que es el otro médico que vimos en las fotos ¿no? debo ir más no debo ir más rápido todavía está lloviendo me ha ocurrido mi cabeza me da vueltas no puedo ver nada ¿dónde están mis gafas? le voy a encontrar las gafas ¿dónde podrían estar? vale no veo una mierda ¿no? vale vale es un poco reflectante dice lo veo todo borroso a ver tengo que encontrar las gafas me parece familiar vale gafas gafas tela rasgada esto que es algo grande y mojado es una camilla ¿ves? llevaba seguro que la llevaban a ella a la chica la llevaban del psiquiátrico a otra parte y han tenido un accidente ¿ves? esta es la ambulancia y ella se ha escapado ahí está ¿no? ¿y esto? son huellas pero no lo podría saber sin gafas seguimos sin saber dónde están las gafas están por aquí vale ya está encontró las gafas sí a causa de la lluvia nos hemos salido de la carretera misión estrellada misión estrellada ¿dónde está todo el mundo? ¿qué le ha pasado a los demás? debo buscar vale tenemos un teléfono mi teléfono está intacto pero bueno intacto no intacto intacto no pero no tiene cobertura aunque aquí se ve que sí ¿eh? ah no eso es la batería no no hay cobertura vale necesito cobertura esto es la se ha ido por aquí si se han ido por ahí no creo que se vaya a llevar lo demás vale le dije al doctor que estaban demasiado apretadas y que le le cortarían los los brazos o sea las heridas que tenía ella en los brazos en las muñecas y en los pies era por esto porque estaba atada dice y el doctor solo me me gritaba ¿qué tipo de vale ¿quién es el doctor? ¿soy yo o tú? venga vale y dice que después del accidente seguramente el doctor se fue pero ¿dónde está ella? pues ella estará por aquí ¿no? la mano que vimos antes por la en la ventana seguro que era de este vale un viejo molino me pregunto si todavía estará en funcionamiento no hay luces parece ser la única construcción el único edificio en millas a la redonda podrán estar cerca vale entrar con su propio riesgo sería algo así vale podemos entrar puedo ir a la derecha una puerta voy a intentar abrirla estos son los ruidos que oía ella antes no funciona estos son los ruidos que ella escuchaba antes vale me voy a llevar la la escalera dice que no se puede usar porque está rota y quizá podría arreglarla necesito encontrar algo para arreglar la escalera pisada de una persona y con un poco de sangre debe ser del accidente sí un pequeño estanque creado artificialmente para para el edificio para para el molino me pregunto si será muy profundo profundo para ahogarse más tengo por aquí hay alguien dentro veo movimiento puedo llegar hasta esta es la mano que vimos antes puedo llegar hasta esa ventana ahí está la mano quizá no haya visto nada qué raro vale cree que había visto luz pero ahora dice que no ha visto nada una pala vieja voy a usarla para enterrar algo ah no no creo que tiene que enterrar nada así que no se la va a llevar y la rueda una rueda rota y la la madera está podrida las hojas no quiero no quiero acercarme quizá haya un insecto debajo o algo este tío le asusta cualquier cosa me dan miedo los insectos y los bichos vale hay un tocón de un árbol y que el árbol fue cortado en algún momento vale tablas algunas tablas muy largas shogi está empapado están todas empapadas y aquí no me puedo llevar nada entonces hay una puerta este es el otro el otro ruido que vimos esta es la puerta que que tiene la tabla está cerrada sí hay una barra al otro lado sí necesito encontrar otro camino para entrar va a entrar por arriba como hemos visto vale hay unas marcas en la barandilla ha habido algún tipo de lucha o algo aquí parece que se ha perdido una pieza detrás de piezas píldoras estas píldoras me parecen familiar son de ellas vale el doctor se las daba a la chica de una manera regular que están haciendo aquí están empapadas sí qué más qué más qué más por aquí no está dando vueltas no gira a pesar de la lluvia y de la corriente algo lo bloquea voy a mirar cerca vale este sí que es el otro de la foto ¿no? sí este es el otro doctor que estaba en la foto se ha caído dentro de de la acequia ha sido empujado claro por las marcas que hay arriba en la barandilla dice a lo mejor lo empujó a alguien vale algunas veces fue malo conmigo hizo algunos comentarios desagradables sobre mi peso pero siempre fue el gracioso de los dos doctores edgar trae una coca cola fría como es como el corazón de mi ex y ahora él está así vale he llegado demasiado tarde ¿dónde estará el doctor Mendelsohn? debo encontrarle vale he dado toda la vuelta entera vamos a ir por aquí este es el doctor Bormenthal la etiqueta que tiene pegada así que él ha ido por ahí la cortada por la mitad la cuerda que colocaron aquí está cortada quizá quizá los doctores o alguien lo hizo ¿y ahora qué? tengo que entrar por arriba o sea lo que hay que hacer es arreglar la escalera Adel ¿qué es esto? un charco hay un charco vale es piedra o algo no soy botánico vale ha crecido y ha cubierto la mayor parte de la puerta así así cubre la puerta puede ser creo que la vale creo que la la escalera va a ir pero antes dice que tiene que arreglar la escalera antes de ir pero ¿cómo la arreglo? no se va a llevar ya lo vimos y no se las va a llevar ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? piedra solo una piedra desafortunadamente no soy muy fuerte quizá puede usarla para algo vale para romper algo un guante parece que es uno de los que lleva el doctor por manzano ¿qué hago con un guante? vale ha roto una parte de la barandilla ¿puedo usarlo para arreglar? ahí está parcialmente reparada o sea que falta más todavía ¿no? si lo vuelvo a hacer vale espero que pueda soportar mi peso está podrida ¿puedo romperla? no tengo que ser cuidadoso con la roca quizá todavía la necesite pues puedo usarla para el puente no creo que haya que romperlo ¿no? es lo mismo de antes no lo va a romper y estas tablas las va a romper ¿se podría romper las tablas? no son demasiado grandes son demasiado grandes entonces y con la la rueda no tampoco si rompo la ventana quizá pueda trepar eso no tiene sentido ¿qué pasa si hago daño a alguien? vale tiene que haber otra manera no lo sé ahora puedo claro tenía miedo de los bichos entonces con el guante ya no tiene miedo de los bichos no en teoría a ver puedo tocarlo con el guante pero ¿y ahora qué? pues no lo sé es que no sé qué es lo que quiere hacer exactamente vale lo dice con todo vale no entonces no tiene sentido cualquier cosa que use el guante dice lo mismo no puedo hacer nada no puedo hacer nada aquí ¿verdad? no puedo hacer nada ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no sé qué hacer no creo que sirva como está la escalera ¿verdad? todavía no no está del todo arreglada vale no puede entrar no puede entrar ¿qué hago? aquí tiene que servir algo ¿no? demasiado alto no creo que no creo que sea muy bien no sé qué hacer las tablas no sirven de nada las escaleras tampoco sirven ya lo he probado antes está listo Y aquí Esto ya lo vimos antes Aquí dice Aquí dice Están afiladas Quizá podría Usar una de estas Pero mejor no tocarlas Con mis manos desnudas Así que para eso sirve el guante Ahí está Vale, ¿y ahora qué? Me pregunto si podré cortar Pero no No corta las tiras Vale, ¿y ahora para qué? No Baja lo que habrá que cortar Vale, creo que es hiedra venenosa Así que mejor no cortar ninguna hoja ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé para qué usar Esto, no puedo hacerme nada, ¿no? Vale, es la matrícula Que se ha salido Fue culpa del médico, ¿eh? El accidente Dice Sé que el doctor Mendelssohn Me Me empujó para ir más rápido Vale Me pone triste cuando me critican mi forma de conducir Y ahora esto Lo destrozado Y ya estaba atada ahí Y el doctor me decía que era para su propia protección No se puede usar para nada, ¿verdad? Ni para romper nada No sé No sé qué hacer Tendrá que ver algo aquí Aquí no he hecho nada Hay un montón de objetos Pero es que no me sirven de nada Tendrá que ver algo aquí Pero dice lo mismo No me quiero cortar No me quiero cortar No me quiero cortar ¿Para qué quiere esto? ¿Para qué quiere esto? Tiene miedo de si hay un animal dentro del charco. ¿Y aquí? Un poco. Vale, el camino se adentra en el bosque. Me pregunto si podré conseguir ayuda. Pero estamos en medio de una tormenta. No debería estar cerca de los árboles. Mejor me quedo. Vale, pues se queda. No debería estar cerca de los árboles. Tiene que ser algo Algo que hay que cortar Espera, espera El lazo, la cinta esta Ahí está Te la lleva ¿Y ahora qué? Con esto arregla la... Sí, ahora está reparada ¿Y ahora qué? La ventana Sí, puedo poner la escalera Bajo la ventana Y necesito encontrar una manera de abrir la ventana Pues una pedrada, ¿no? Vale, ya está rota Vale, y ahora poco a poco Entra Un ático Está oscuro Y huele O es humo Espero que no sea un fuego, dices Veo una luz Y una vieja escalera Y ahí está Vale Y se vuelven en... Volvemos otra vez Al presente, digamos Para No te vayas No te voy a hacer daño Soy Edgar Nos conocemos Puedo ayudarte No te acerques No te acerques o te mataré Vale, puede ser que... Si decidimos no llevarnos la... La palanca No, la palanca no era El atizador El atizador No podemos atacarle O sea, a lo mejor al recoger el atizador y... Usarlo como arma Puede que la historia cambie Quizá este juego tenga varios finales Vale, quiero preguntarte algo Vale, cálmate No puede hacerme daño Todavía tengo el atizador En una emergencia puedo defenderme Tú eres uno de los que me encerraron aquí ¿Yo? ¿Encerrarte aquí? ¿A qué te refieres? ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Espera y escúchame ¿Puedes recordar lo que ha pasado Antes del accidente? ¿Antes del accidente? Sí, el accidente ¿Puedes recordar algo? Cállate Me estás confundiendo Vale, vale Tranquila ¿Cómo te llamas? Me da a elegir No recuerdo mi nombre Puede que mi nombre sea Linda O algo así O creo que mi nombre Creo que mi nombre es Leonor Leonor Le llamas Leonor Han Nos conocemos Estás en terapia ¿Qué tipo de terapia? No lo sé exactamente No soy médico Algo sobre Ah, la memoria A corto y a largo plazo Ha estado Ha sido tratada No, ha estado en tratamiento psiquiátrico Con el doctor Mendelssohn Y el doctor Omenzal Omenzal Por Durante años ¿Los recuerda? No Creo que no Estás mintiendo No estoy loca Claro Claro que no ¿Dónde estoy? Es esto Eres Bueno, aquí ha dicho una palabrota Eres quien quiere matarme Pálmate Estás confusa Tus ropas Mira tus ropas No crees que son raras Vale Y los Y esas heridas que tienes en el cuello Y en las muñecas ¿De dónde crees que vienen? Me ataron a la fuerza Aquí De ahí vienen Vale Pero no ves que Las heridas Son más antiguas O parecen más antiguas Que unas pocas horas El doctor Mendelssohn Decidió Que deberías estar Vale Que debería estar atada Porque te dañabas a ti misma Siempre te dañabas a ti misma Por eso la ataban Es especialista En desórdenes Del cerebro Uy Eso no sé lo que significa Straight jacket A ver Ah Camisa de fuerza Vale Es algo así parecido A una camisa de fuerza Para tu protección No sé por qué Le pregunta lo mismo Que tus ropas Parecen extrañas Sabes por qué La camisa de fuerza Se ha ido No estoy loca También me he preguntado Sobre Mis ropas Quemé Quemé Esa horrible Lo quemó A lo mejor Creo que quemé La camisa de fuerza Pero no No la quemó Lo que había quemado No, sí que la quemó Claro Porque tenía retales Retales de De algún tipo de tela De algún tipo de tela Era eso Vale Voy a decirle eso Que creo que la he quemado Ahí está Vale La camisa de fuerza Ha desaparecido Estábamos conduciendo Los cuatro Y van a llevar a otro hospital psiquiátrico Estabas completamente atada Con la camisa de fuerza Y Incluso con más Con más ataduras sería O sea Parte de la camisa de fuerza La habían atado también Y hubo un accidente Vale Debo admitir Que desafortunadamente Yo estaba conduciendo El coche El doctor Mendelssohn Quería que fuera más rápido El doctor Mendelssohn Tengo una Una terrible memoria No, sería Un terrible recuerdo Mejor Vale Pero el hombre Que está en la otra habitación El hombre muerto Debería haber sido Sí El doctor Mendelssohn Es ese Era Mendelssohn Lo has visto Necesitas Necesitamos encontrarlo Él nos podría ayudar Podríamos buscarlo juntos No Cállate Él intentaba ayudarla Ella tiró de Ella tiró del El trozo de tela Que tenía en los pies Y él se cayó hacia atrás Otra vez Necesitamos encontrar Al doctor Mendelssohn Quizá esté He herido He encontrado El doctor Mendelssohn Fuera Se había caído De alguna manera Había caído En el Reis Que se llama aquí No sé Lo que significa Esto Esta parte Bueno Había caído En Ya lo vimos Antes En el molino Vale Necesitamos Saber Si el doctor Mendelssohn Está bien Es que no hay En Race No veo Que en Race Lo que significa Aparte de carrera Claro Que es lo de siempre Vale Dice Hombre Algunos hombres Me intentaban Agarrar Bormental Me quería Agarrar Sería Vale Tú venías conmigo Necesitas Las píldoras Eso es lo que dijo El doctor Te vendrás conmigo No Y de todas Las píldoras Claro Por eso Estaban todas Las píldoras Tiradas En la En la escalera El doctor La jeringuilla Cálmate Déjame darte Déjame inyectarte Vale Los dos doctores Intentaron ayudarla Una con píldora Y el otro Con una inyección Y ella se defendió Uno está muerto Seguro Y el otro Cayó hacia atrás Vale Enfermedades del cerebro ¿Qué me han hecho? Mi cerebro Déjame irme Me duele la cabeza Necesita tus medicinas ¿Las recuerdas? A ver Yo creo que sí Que las necesita Quizás necesite medicación Para el cerebro La medicación Es importante para ti Es una manera De extender Tu memoria Memoria A corto plazo Siempre tienes Laguna Entre memoria Vale Y se Y te ¿Cómo se llama? Pasado Des Desmayarse Eso es Y te desmaya Y después no recuerdas nada Una y otra vez Tu memoria está dañada El doctor Mendezo dice que Todos tus recuerdos están ahí Pero tú no puedes acceder A ellos de manera correcta Por eso los doctores Querían ayudarte Nadie quiere ayudarme Me estás matando Quieres matarme Vale 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 Por fin Mi teléfono Tiene cobertura Cálmate Voy a hacer una llamada Para ayudarte Todo saldrá bien Un mensaje Del doctor Mendelsohn El mensaje Fue enviado Hace unos minutos Y acaba de llegar ahora Edgar Espero que este mensaje Que te llegue este mensaje O que salga este mensaje La cobertura es muy mala En este lugar Olvidado de Dios La paciente está encerrada En el viejo molino Necesita ayuda La paciente todavía es muy violenta Vale Voy a intentar sedarla Ah vale Vale Entonces lo que La inyección No era un medicamento Era un sedante Lo que era un medicamento Para la memoria Era las pastillas Dice Voy a intentar sedarla Y después voy a buscar Al doctor Ulmerzal Consigue ayuda Y no vengas al Eso ya es tarde No vengas al Al molino ¿Has encontrado con el doctor? Sí ¿Dónde está? Ahí detrás Está muerto ¿Qué? Vale Creo Esto lo está diciendo Esto lo está pensando Edgar Creo que tiene un arma Vale Con tranquilidad Con calma Deberías alejarte De la puerta Creo que voy a buscar Alguna Alguna ayuda Es toda una mentira No sabes si creerse Lo que le está diciendo O no Está en mi cabeza En mis recuerdos En mi imaginación No lo sabes Está muerto Tengo que salir de aquí Esto lo último No lo entiendo Get rid A deshacerse Quiero deshacerme De este De esta camisa De fuerzas maldita Vale Entonces ella llega Con la camisa de fuerza Esta maldita Camisa de fuerza Debería usar Algo afilado Para liberarme Y luego lo quema Odio esta cosa Soy libre Me están siguiendo Te lo advierto Si te acercas Demasiado Vale No me No me atraparás Fue ella La que puso Las Las cajas No podrás pasar Tan fácilmente A través de estas cajas Y ella puso Las cajas Son demasiado pesadas Pero Ahora no podrás pasar No podrás pasar Todo esto lo ha hecho ella Está bien Vamos a intentar Llamar Para pedir ayuda Alguien vendrá Y nos llevará ¿Qué piensas? No puedes quedarte aquí Aquí para siempre No hay nada Confía en mí ¿Qué debería hacer? Vale Tengo un dolor de cabeza Tremendo Tengo que decidirme ¿Qué tengo que hacer? A ver Creerle en él Y que pida ayuda Atacarlo con el atizador O salir corriendo No sé Es que no sé No sé quién tiene razón De verdad A lo mejor Todo esto que están contando Esto sí que es mentira Y ella no tiene nada Y la operación que tiene Ella tenía una cicatriz en la cabeza Y esa operación es porque Los médicos Están haciendo algún tipo de experimento con ella O a lo mejor sí que es cierto Que ella necesita ayuda Pues no tengo ni idea Yo creo que la de atacarle No es lo correcto Yo creo que este juego tiene varios finales Vale Creer en él Voy a probar Creer en él Y que pida ayuda A ver qué pasa Vale Nadie Me hará daño Nunca más Ha pensado mucho Es muy fuerte Vale Estoy estresado Uf Esto no lo sé Vale Dice que ella es muy fuerte Que es muy valiente Leonor Cuidaré de ti Tengo una idea Te daré mi teléfono Y lo puedes usar Para grabar un mensaje Vale Le puedes grabarlo todo Y recordarlo Hasta antes de que vuelvas a perder la memoria Si tienes otra vez Otro de esos apagones mentales Te lo volveré a reproducir Y te escucharás a ti misma hablando Bueno, suena razonable Y después pediremos ayuda Soy Leonor Han Y cuando me he levantado Esta, digamos, esta mañana No tenía memoria Y ya está Pero no sabemos si está bien o está mal No sé si este juego tendrá una continuación Porque no nos ha dicho Quién tenía razón Ella está mal Está mal de la cabeza Tiene de verdad esos Esos apagones mentales Y los doctores querían ayudarla O no es así No lo sabemos Vale, a ver si hay un post crédito o algo así Que nos diga Vale, ahí está el doctor El cadáver Va, que no está muerto Vale, no estaba muerto Pero el otro doctor Sí que estaba muerto Y ya está muerto Y ya está muerto Y ya está muerto